¡Sí, sí, sí! ¡Le ganó! ¡Le ganó! ¡Lo hice! ¡Sí, chicos! ¡Qué increíble! Acabo de ganar. Ay, de verdad, tener estas maquinitas en mi casa es lo mejor que me podía pasar porque es... Ay, la verdad es que a mí todo ese tipo de juegos me encantan. No sé si se han subido a estos juegos en donde tú puedes hacer... Puedes simular que pues estás en un carro y manejar así, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman esos lugares en cada país, pero aquí tiene un nombre específico. Y la verdad es que ese tipo de lugares me gustan mucho. Pero ahorita tengo que ir a la comisaría. Sí, me han dicho que tengo que ir a la comisaría. Ya saben que me convertí en presidenta de este pueblo, bueno, de Villa Colorida. Así que lo que tengo que hacer ahorita, según las cámaras, es que hay una nueva persona en ese lugar. Así que lo que tengo que hacer es ver y percatarme que esté yendo todo correcto. Porque como les digo, yo no conozco quién esté en la comisaría y qué es lo que pase. Así que vamos a ver, vamos a la comisaría y observamos qué está pasando. ¿Quién ha contratado a este nuevo señor? Vamos a... Uy, ¿por qué la puerta de la comisaría está abierta? Hola, Gregorio, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Muy buenos días. Buenos días, señor Gregorio. ¿Cómo estás? ¿Me han dicho? Bueno, no me han dicho, ¿no? Con unas cámaras secretas. Que por Villa Colorida hay un nuevo jefe en la comisaría. ¿Cómo es eso? Ah, sí, es un nuevo jefe que han movido por acá. El nuevo plantel, las nuevas normas. El presidente del mundo de Minecraft. Ya ves, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, es un nuevo presidente. Un poco rarito, eh, la verdad. Pero se encuentra en la parte de arriba, en las oficinas. Ahí está. ¿Qué nuevo presidente, señor? ¿Usted quiere que haya problemas, Gregorio? ¿Qué es el jefe de la comisaría nada más por un tiempo? Mira, antes ya has comisado mi arma. Sí, sí, pero tenemos que... Ey, ey, ¿cómo que sacas tu arma? ¿Sabes qué? Si me amenazas puedo hacer que... Hay cámaras. Hay cámaras. Ajá. Vuelve, vuelve, sí, dale. ¡Enroque! ¿Qué le estaba disparando en mi comisaría? ¡Regáñala, regáñala! No se me disturbio, Dios. Llévesela, llévesela. Ah, ya, 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 ya. Usted, persona que no conozco, en 30 minutos, arriba. ¿Cómo que...? Usted no me puede hablar así, señor. Yo soy más... Ey, ¿por qué se está riendo, Gregorio? ¿Por qué te ríes, Gregorio? Ay, Gregorio, está un poquito gracioso. Oiga, señor nuevo, mientras... Antes que nada, antes que me diga quién es. Es un momento de un reto de like. ¡Chicos! ¡Un reto de like! ¿Cuántos likes para el día de hoy, jefe? ¡500! ¡500 likes, chicos! Si no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra del día de hoy va a ser policía o jefe. Y les daré un corazoncito si lo escriben en los comentarios. Por cierto, ya que dije eso... Usted me ha dicho que por el momento va a ser el nuevo... No, no me miras la cara. No, no me miras la cara. No me miras la cara. ¿Por qué no te puedo mirar a la cara? ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué pasó? Ay, 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 ¿y usted quién es? Yo soy la presidenta de Villa Colonia. La verdad, la que me encarga de todos los sistemas de todo el pueblo. La verdad, puedo ver acá en el hospital. Puedo ver lo que está pasando ahí en el restaurante. Puedo ver lo que está pasando aquí en la policía. Y si usted comete un delito... Yo tengo secuaces que pueden acabar con usted. ¿Qué le pasa, señor? ¿Está bien? No, nada, 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 nada. Por cierto, tu cabello es dorado, ¿no? Es muy dorado. Sí, mira, muy bonito, ¿verdad? Igual de bonito como mi anillo dorado, ¿eh? Ajá. ¿Me está comparando con un anillo, señor? No, solo su hermoso cabello, ¿no? Ah, sí, bueno. Es que me lavo con champú. Un champú muy bueno. Luego lo de la receta, si quiere. Ah, sí, sí. Creo que se llama Tío Pancho ese... Sí, el champú. Yo creo que... Sí, no, no se llama así. Es otro. Bueno, es el mejorado. Pero bueno, ya que usted está como nuevo jefe aquí en el estación de policía, ¿me puede decir cuál es la primera labor que va a hacer el día de hoy, señor? Pues mire, 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 mire. Primeramente quería presentarle mis nuevos proyectos. En primer lugar, señor. Primeramente no existe. Ok. Quería presentarle mis nuevos proyectos que tengo planeados en esta semana que voy a estar en esta comisaría, la verdad, ¿eh? Ok, ok. Que espero no influir, que no vayan a influir en sus asuntos gobern... Gobernamentales. Gobernamentales, eso. Perdón. Es que en la mañana me comí una galleta y me ando trabando mucho, ¿sabe? No, se nota porque tiene la boca ahí toda abiertota. Bueno, 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 entonces, entonces le iba a decir que como primer acto en esta comisaría que al parecer está en decadencia, he nombrado a dos policías que he visto comiendo donas sentados a que, bueno, ahora sí tengan un trabajo fuera de la comisaría, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Sí, 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 que tengan cada supuestito aquí en la comisaría. Exacto, supuesto. Y pues puedan ahora sí trabajar en la ciudad. Así que, si usted, bueno, yo creo que puede ir a hablar con ellos y asignarles sus puestos, ¿no? Ok, señor jefe, no se preocupe, yo me encargo de eso. Muchas gracias por llevar. Por cierto, por cierto, por cierto. ¿Qué ha pasado? Me acuerdo una vez que fui en vacaciones a una playa y ese mar era igual que sus ojos, ¿no? Ok, gracias. Primero el champú y luego darlo de mis ojos. Yo creo que son mis lentes, ¿no? Yo creo que puede ser... ¡Eh, eh, 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 soldados! ¡Atención! ¡Maribito, tú vas a hacerlo! ¿Por qué hay un... ¿Por qué Sebas es un pollo? ¿Un pollo? ¡Eh, eh, no te es quien! ¡Eh, no te es quien, presidente! ¡Ah! ¡Bueno, reloj, 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 ya está vivo. ¡Ah! ¡Oh, mágicamente saliste como un Sebas! ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué eras un pollo en tu otra vida? Sí, es que... Es que fui el más bajo en las calificaciones del entrenamiento. ¡Ah, bueno, no se preocupen ya que hay un nuevo jefe aquí en la comisión! ¡Que se está yendo! ¡Mi moto allá afuera! Tengo que decirles el cargo que van a llevar el día de hoy, así que están preparados para ser policía por un día. ¡No! Bueno, qué bueno que estén preparados, miren, les explico. Aquí tenemos a Gregorio, no va a hablar en este momento, pero Gregorio es el que se encarga de... Sí, sí, sí. ...de hoy. Aquí tenemos el lugar de... ...donde van a estar los prisioneros, a los que ustedes van a... ...a tratar de meter ahí a los malos. Aquí tenemos el lugar de interrogación. Aquí interrogamos a la gente que se lo... ¡Pero Marito, entra por favor! ¡A la gente que se lo perecen para ir a la cárcel! ¡Eh! Vengan, síganme por acá. Jefe, ¿qué hace acá? ¿Qué hace acá, jefe? Por favor, hagan sus cosas. Aquí, chicos, síganme por favor por acá. Tenemos las jaulas. Esta es una cárcel más radical. ¡No! ¡No! ¡Concéntese, verdecito! ¡No le paso al jefe! ¡Venga, venga! ¡No permito disparos! ¡No permito disparos en mi comisaría! Tranquilos, tranquilos, aquí todos se tranquilicen. Ya, ya, háblenle a otro hermano, ya. Estas son las jaulas. Aquí... Uy, se cerró solo. Aquí las jaulas. Lo que hacemos son los criminales más feos. Aquí los ponemos, chicos, ahora sí. ¡Eh, saquenme de acá! Por favor, saquen al jefe. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Yo soy el jefe de esta comisaría, ¿sí? Pero bueno, vengan por aquí. Dejen ahí al jefe loco. Venga, venga. Les voy a dar el cargo que van a llevar el día de hoy. Así que vengan por aquí. Usted, verdecito, el que se llama Sebas, va a subirse al carro a la patrulla por aquí y va a manejar por todo Villa Colorida. En Villa Colorida va a ver si es que hay ladrones o hay disturbios. Y los trae a buscar a la cárcel, ¿ok? De acuerdo. Muy bien, Sebas. ¡Eh! Y usted, marito, ven, sígame. Porque el jefe me siga todo. ¡Jefe, váyanse a trabajar al segundo piso! ¡Eh! ¿Qué pasa, qué pasa? Me parece que Sebas acaba de hacer el sonido, pero de una ambulancia. ¡Eh! ¡Eh! Muy bonito. Usted va a trabajar aquí, se va a sentar acá. Aquí. ¿A quién te va a matar? No va a matar a nadie, va a hacer los informes. Ah, ok. Muy bien. Exactamente, así que... No, 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 no. Espere un momento, espere un momento. Yo creo que, este, el, el, el marito debería ir con Seba, la verdad. Y usted debería quedarse un rato, que quiero platicar con usted, ¿no? Ah, yo con Sebas. Ok, marito, voy a hablar un rato con Gregorio. Dile que te pasen los informes del día de ayer para que luego los hagas, ¿ok? Ok, muy bien. Cualquier cosa, ahí vamos a estar. Adiós. Sí, no se preocupe, marito. A ver, ¿qué pasa, jefe? ¿Qué me querías decir? Que sea rápido, por favor, que hay que trabajar. Ah, sí, no se preocupe. ¿Ya qué hemos asignado los cargos? Pues yo creo que un rato debería sentarse, ¿no? Siéntese ahí, por favor. Pero yo... Pero hay muchas cosas que hacer, señor jefe. ¿Cómo que sentarnos? No sé, hay muchas cosas que hacer. Pero, bueno, creo que eso solo tardará un rato. Vamos a sentarnos acá un rato para platicar, ¿no cree? Sí, sí, sí. Sobre todo comida. Increíble. No sé. No, no era por usted. No era por usted. ¿Dónde practicó eso, eh? La verdad me lo enseñó un amigo. Uy, conmigo. Un amigo, no conmigo. Hola. No, amigo. ¿Qué le pasa, jefe? ¿Qué quiere decirme? Yo también podría enseñarle, ¿sabe? Yo sé imaginar... Yo sé usar de estas. Ah, esa es una arma muy increíble, la verdad. Pero, bueno, no se preocupe. Yo ahorita no necesito aprender eso porque ya sé muchas cosas. Ay, por cierto, ¿qué perfume has echado, eh? Huele muy bien. Un perfume, la verdad. De victoria secreto. Oh, se me parece que es todo un secreto, ¿no? Sí, sí. Pero ese jefe, ¿qué le pasa, eh? ¿Qué le pasa? Perdón, es que sabe que parte de ser un buen jefe es compartir con sus... Con los demás, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Bueno, quería darle este anillo. Podría ponértelo. Es parte, es parte del uniforme, es parte del uniforme. Ah, ok. Muchas gracias, señor jefe. Sí, no se preocupe. Mira, yo le regalo un pollito. Y esto le quedaría hermoso con su... Ajá, bueno, me está dando de todo, señor jefe. Muchas gracias. Sí, de hecho, sí. Y este toquito por si tiene hambre, ¿no? Uh, muchas gracias, la verdad. Qué amable, como que está... Ah, y por cierto, y por cierto, y por cierto, y por cierto, si es que... Es que quiere algo hermoso, aparte de su cara, este, tome esta. Eh, eh, jefe, se está diciendo a mí. Esto es mucha tensión para mí, jefe. No, no. Jefe, no se acerque tanto. No, eh, ¿cómo que? Eh, policía, marito, defiéndeme. Eh, ¿qué malo que es eso? El jefe se enamoró de mí. ¡Atácalo, atácalo! ¡Atácalo, chico! ¡El jefe se enamoró de mi Minecraft!